Cuando se trata del narco, pues tiene que ser quitando de frente a todos los que la estorban, y es lo que ella está haciendo, la gente que la traiciona, que es lo peor que puede pasar en ese mundo, es la traición, entonces tener a gente en la que realmente confía, porque ahí ya no es cuestión de dinero, es cuestión de honor y de poder, entonces ella eso es lo que está buscando, tener poder, porque amor ya no está buscando, amor la ha ido muy mal, ya pasa a segundo plano, pero quiere ser la mejor, así que hubiera llegado más rápido si hubiera matado desde un principio a Quesada, yo no entiendo por qué no lo mató, sigo sin entender eso, pero vamos a ver qué pasa. ¡No! ¡Seremos dueños del paraíso! ¡Seremos dueños del paraíso! Aquí me ves, tranzando otra vez, muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición, sin compasión, this is my flow, destino clandestino, puso piedra en mi camino, y ahora estoy luchando otra vez, con el red de revancha suena dulce mi venganza, quiero decir que al fin sobreviví, pegando de primera he ganado mis peleas, y ya lo sé, el mundo está al revés.